Gracias compañeros, hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el barrio porteño de Floresta. Para comenzar con la información, Grávida es un servicio eclesial de acompañamiento a la embarazada con dificultad. La misma presentó la campaña solidaria de invierno bajo el lema, la amistad abriga la vida. Desde Grávida queremos invitarte a la campaña solidaria, la amistad abriga la vida, para llegar a los bebés que más lo necesitan este invierno. La idea es que con tus amigos puedas armar un ajuar con todo lo necesario para la llegada del bebé, mamadera, chupete, ropita, elementos de higiene, y que lo puedan poner en una caja o un bolsito lindo con nada dedicatorio para los papás o un mensajito, un dibujito, y completando el formulario de la web, se contactan para hacer llegarlo a cada localidad del país donde estamos presentes. Desde ya, muchas gracias, súmense y anímense a cuidar y abrigar cada vida desde el primer instante. En otro orden de noticias, el Obispado de Chascomús donó un inmueble al jardín maternal ubicado en la localidad de General Belgrano. El Obispo de Chascomús, Monseñor Carlos Humberto Malfa, estuvo presente en la ciudad de General Belgrano, donde hizo entrega de la donación del terreno y edificación en los que funciona el Jardín Maternal Municipal Emanuel. El prelado expresó su alegría por la reinauguración del Jardín Maternal, que en estos tiempos es un signo de esperanza. Asimismo, destacó que en el centro están los niños y niñas, que tienen derecho a una educación integral. Por último, Monseñor Malfa resaltó la maravillosa vocación docente y al entregarles un ícono de Nuestra Señora de la Ternura, manifestó que como María cuidó de Jesús, cuidará de todos ustedes. Para finalizar con la información, la localidad cordobesa de San Pacho celebró a Nuestra Señora de la Consolata. En este santuario diocesano, en San Pacho, provincia de Córdoba, hemos reflexionado acerca del lema Madre del Consuelo, sé nuestra esperanza. Es lo que le hemos pedido a nuestra amada patrona. Consuelo y esperanza, en un contexto de pandemia, donde muchos corazones rotos, heridos, lastimados, donde muchos hermanos han hecho un duelo especial, en un contexto especial. ¿Qué hemos recibido de la Madre? La Madre del Consuelo viene a caminar y camina al lado de su pueblo. Ella quiere ser la fortaleza y el consuelo para sus hijos. Que todos reciban desde este lugar la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Adelante estudios.